Una prótesis dental es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de una o varias piezas dentarias. Una profesión que se dedica a construir una prótesis para una persona edéntula parcial o así mismo puede ser total. En base a las exigencias y modernidad, el mecánico dental ha innovado en la ejecución y la presentación de las prótesis dentales. Medio lijada y ahí ya se la cogían y se la entregaban al paciente, ahora ya no. No te pierdas Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo.